Perdóname Perdóname Si he devuelto uno a uno Los besos que ayer me supieron Amor de trascienda Si vacié todas esas palabras Que llenan discursos Sin pies ni cabeza Si prefiero que ya ni me nombres Si te cierro De un golpe la puerta Aprendí A dejerme Escapar A volver a empezar A sentirme Más fuerte Y me fui Desconciendo Tu voz Cuidando mi dolor Haciéndome Valiente Y me equivoqué Tal vez fue una locura Quererte, buscarte A deshora Tenerte presente Yo no puedo ser piedra Y lo sabes No puedo callarme Por más que lo intente Hoy te pido Que me menciones No me quieras No me quieras Doler Y te acerques Aprendí A dejarme Escapar A volver A empezar A sentirme Más fuerte Más fuerte Y me fui Desconciendo Tu voz Cuidando mi dolor Haciéndome Valiente Cuántas noches De idas y venidas Que loca la vida Jugando al recuerdo Cuántas veces A solas contigo Con tu amor Que no llega al estreno Permitiendo los besos Desnudos Que sin más excusas Dejamos a medias Cómo duele Un espacio vacío Con tu tiempo Ni tuyo Ni mío Que al pasar Nos consuela Aprendí A dejarme Escapar A volver A empezar A sentirme Más fuerte Y me fui Desconciendo Tu voz Cuidando mi dolor Haciéndome Valiente Haciéndome Valiente Haciéndome Más fuerte Haciéndome Valiente